Hola, somos de Taedt de Periodismo y hoy día vamos a la Plaza Victoria. ¡Vamos! Así es, tal como nos dice Benjamín, hoy día nos iremos de paseo a la Plaza Victoria del Paraíso. Para eso bajamos desde el Cerro Merced, que es donde se encuentra el Colegio Sagrada Familia de Nazaret, y tomamos un trolebus en la Avenida Colón. A los chicos usualmente les gusta irse a la parte de atrás, donde se van parados, conversando y disfrutando del paisaje, mientras el trolebus avanza por la Avenida Colón, rumbo a la Plaza Victoria. Llegando a la calle Edwin nos bajamos, atravesamos la Avenida Pedromón, doblamos a mano izquierda y llegamos a la Plaza Victoria de Valparaíso. La Plaza de la Victoria tiene gran importancia patrimonial e incluye valiosas estatuas y especies vegetales. Ya llegamos a la Plaza Victoria, ya tomamos el trole y ahora vamos a recorrerlo. Aquí ya estamos en la Plaza Victoria y aquí están las estatuas que representan las estaciones del año, las cuatro estaciones del año y aquí atrás está la fuente y un poco más allá atrás están los leones y uno más allá atrás está la Catedral de Valparaíso. Aquí estamos en la Plaza Victoria y más allá están los juegos. ¡Vamos a verlos! Así es, junto a la Plaza Victoria se ubica la Plaza Simón Bolívar, que es donde se concentran varios juegos que son los favoritos de los chicos y las chicas de Valparaíso. ¿Le puedo hacer una pregunta a los dos? Bueno, ¿cuántas veces has venido aquí? Yo he venido harto veces, muchas veces he venido, he venido con mi mamá, con mi papá, con mi... Harto de mi familia. ¿Tú? Yo también he venido harto veces, yo he venido con toda mi familia algunas veces. Eso solo he entrevistado. Y ya que estábamos aquí no podíamos dejar de subirnos a uno de los juegos para que los chicos lo disfrutaran. ¿Y tú? ¿Has venido alguna vez a esta plaza? ¿Has utilizado alguno de estos juegos? Anótalo en los comentarios. No, ya se subieron a este juego. ¿Cómo tuvo su experiencia? Yo me tuve que bajar porque me mario. O sea, estuvo buena y estuvo divertida. Que me gusta girar en este juego. Es como el mejor de acá ahora. Esta experiencia es la mejor. Es el mejor juego. Miren, aquí también hay una biblioteca que es la más antigua de Chile. Y si también quieren seguir paseando por Valparaíso, allá a lo lejos, donde se ve eso rojo, hay un ascensor. Ya, y eso. Ahora vamos a hacerle unas preguntas a nuestros compañeros. ¿Qué fue lo que más te gustó sobre la salida? Lo que más me gustó de la salida fue los juegos. Ya. ¡Baja! ¡Levántate! ¡Vamos! ¿Qué fue lo que más te gustó sobre la salida? Venir. O sea, por estar con ustedes y tener la experiencia de venir con el colegio y con el taller de peredilio. Ya, muy bien. Ya. ¡Chao! ¡Chao! Y bueno, así finalizamos nuestro paseo por la Plaza Victoria entonces y regresamos hasta la calle Condel para tomar el trolley bus de regreso hacia la Escuela Sagrada Familia de Nazaret. ¡Hasta la próxima!